El paso peatonal y vehicular de 68 cuadras de la capital fue habilitado, zonas que ya se encuentran ordenadas, limpias y con las aceras despejadas, tras la remoción de unas 1.500 estructuras que ajusteculizaban el paso para los peatones y que contaminaban visualmente el centro de San Salvador. 83 edificaciones históricas ahora han quedado al descubierto, dándole otro rostro a la capital. Tal vez el movimiento más grande de vendedores y comerciantes por cuenta propia que ha existido de toda nuestra administración. Esto sin duda nos lleva a otro punto, a un punto de no retorno. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos ya el 80% de las calles del centro de San Salvador completamente liberados. A diferencia de administraciones pasadas, el traslado de comerciantes, esta vez más de 4.000 se hizo de manera pacífica, luego de varias mesas de diálogo que dejaron soluciones para todos. Son 700 personas las que van a ingresar al mercado Tineti, y las otras se han dispuesto en los 23 mercados de San Salvador, que como tú sabes es todo el sistema de mercados de nuestra capital. Así que ellos se han distribuido en diferentes zonas, ya que a ellos se les facilitaba por temas de transporte o cercanías a sus hogares. Y también otros que han decidido alquilar en la zona han sido bastante bien vistos, porque ellos también han llegado a un nivel de formalidad aún mayor. Estas acciones forman parte de la fase 3 del plan de revitalización del centro histórico, que atraerá a cientos de turistas más, tanto nacionales como internacionales, además de inversionistas que estén interesados en el rubro hotelero o habitacional. El reordenamiento que lleva consigo también la reconstrucción del centro de San Salvador a cargo de la Dirección de Obras Municipales gracias a nuestro presidente Nayib Bukele. Cabe destacar también que todo esto que hoy estamos construyendo y que estamos haciendo es gracias a la visión y al legado que él nos dio. ¿Por qué? Porque él fue la primera persona que creyó que rescatar el centro de San Salvador es posible. Actualmente, 200 cuadras han sido liberadas en el centro de San Salvador, lugar que se encuentra en el top 3 de los lugares más visitados del país, compitiendo incluso con las playas. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.